Hemos intervenido a lo largo del año 2020 en 174 desahucios e impagos de alquiler, de los que se han conseguido paralizar 63 a través precisamente de los informes de vulnerabilidad y otros tantos también se han aplazado. Los números a veces son fríos, pero también indican la senda del camino que se ha de seguir y nosotros vamos a seguir trabajando. Se han suspendido ocho desahucios hipotecarios y se ha hecho con la intermediación con las entidades bancarias y hemos conseguido prorrogar los 18 contratos de alquiler social, algo de los que nos sentimos muy orgullosas. Se han gestionado y tramitado 103 ayudas municipales, esencialmente para el realojo de las familias en estas situaciones. En el apartado de rehabilitación de viviendas hemos invertido algo más de 86.000 euros que nos han permitido reparar para su adjudicación tres viviendas municipales y tramitar 29 ayudas en viviendas sociales para su arreglo y conservación. Dar continuidad al trabajo comunitario e impulsarlo, como decía al principio, sigue siendo uno de los principales retos de este año. El barrio de Locampano también se mantiene como prioridad de las dos actuaciones puestas en marcha, con reparación de cubiertas que evitan el deterioro de los bloques y los arreglos y acondicionamiento de la zona en las plantas bajas que nos permitan tener viviendas dignas y habitables. Y en Villalba, como se ha comentado, la reparación de cubiertas de los cinco bloques que afectan a 102 familias, junto con esa organización de los vecinos, que es prioridad para este año 2021. Dentro de la barriada Virgen de la Caridad, la prioridad es afrontar los informes de inspección y evaluación de edificios, continuando con el trabajo que inició el grupo de 112 viviendas a través del Plan de Desarrollo Gitano, y en colaboración con Proyecto Abraham, en ese barrio en el que tenemos sobre todo que incidir con el diseño de nuevas actuaciones en materia de vivienda y también promoción y organización comunitaria. En Los Mateos, el objetivo es culminar el estudio realizado, que nos dé la visión necesaria para que podamos plarmarlo en un plan de rehabilitación de la zona y también que sea transversal de todas las necesidades para el núcleo de convivencia de la zona. Me he dejado lo que consideramos desde la concejalía, que también marca un antes y un después en la manera de trabajar del Ayuntamiento de Cartagena con la colaboración exigente y teniendo como aliados a la comunidad autónoma de la región de Murcia. El consejero estuvo presente en la anterior mesa de vivienda, junto con su director general, que hoy nos acompaña, José Francisco Lajara. Se comprometieron a un convenio. Desde ese momento, y lo más importante, ha habido continuidad técnica, lo que refleja el compromiso y el trabajo que se está desarrollando junto con la comunidad en aquellas actuaciones que son fundamentales. Se ha dicho ya que inicialmente se ha llevado a cabo la licitación y en breve la contratación de lo que consideramos la primera intervención del grupo de 52 viviendas en la urbanización mediterránea, aprovechando una inversión de 102.000 euros, pero ya les adelanto que paralelamente se está trabajando, como ya ha dicho el director general, en otras actuaciones, como la del bloque 1 de la Plaza de los Derechos Humanos, pero también en otras cuestiones técnicas paralelamente para intentar a lo largo de la legislatura realizar las mayores intervenciones posibles en las necesidades que tenemos en Cartagena.